Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el mundo de una vez más con Pathfinder Kingmaker. El día de hoy vamos a continuar nuestro camino donde lo dejamos, sí, salimos de la cueva de Old Sycamore, salimos de esa sección después de haberla limpiado por completo y lo que vamos a estar haciendo es ir de camino al pueblo de Oleg, pero me di cuenta que en realidad podemos, una vez que salí del Old Sycamore, vamos a ir hasta aquí, hasta el río, porque antes de ir hacia el puesto comercial de Oleg, porque tenemos la misión, si no me equivoco, tenemos la misión esta de la pesadilla del lecho del río, sí, nuestro, como bien dice ahí, nuestro líder tiene pesadillas, pero en este caso nuestro líder es Kronk, no puede dormir bien por las noches, se fatiga, se cansa, entonces para evitar eso tenemos que ir hasta ahí y ver qué pasa, por qué tiene esas visiones, qué es lo que está pasando. Podemos cortar camino, por aquí estuvimos descansando e hicimos la comida, así que estamos en condiciones de poder viajar en buenas condiciones, valga la redundancia. Vamos a ver esta zona de qué es. Bueno, miren ustedes, ¿se puede resolver así esta zona? Está muy bueno, este detalle es espectacular, y el hecho de que esté traducido esto ni les cuento, la verdad que esto de la traducción del Clan de Lan es espectacular, sí, lo reitero y muchísimas gracias nuevamente porque es maravilloso. Vamos a ver de qué se trata todo esto entonces y continuamos con la historia. Bien, estuvimos explorando un poquito ese pantano, pero todo a través de historias así, es espectacular, ya no hay más interacciones con este lugar y es buenísimo realmente, podemos ir descubriendo cosas, conseguimos algo de loot, incluso un par de espadas, monedas de oro, ganamos experiencia a través de las tiradas de conocimiento y demás, y la verdad que estuvo muy bueno, se vive distinto la aventura realmente de esa manera, está muy bueno, es una muy buena iniciativa por parte de este juego. Bien, llegamos hasta aquí y vamos a ver qué es lo que evita que Kronk pueda descansar adecuadamente, si, es raro esto, realmente que tengamos estas pesadillas y estas visiones, vamos a descubrir, vamos a recorrer un poquito esta tierra que está por aquí, a ver con qué nos encontramos. Bien, 5 monedas por cruzar el río, ok, pareciera que este puente no está en muy buenas condiciones, ¿no? A ver qué dice, sí, sí, estos puentes sostenían un puente de madera. Otra moneda antigua, sí, otra más, ya tenemos varias, realmente tenemos varias de esas monedas que no estoy muy seguro a qué utilidad pueden llegar a tener, vamos a recorrer un poquito por alrededor de esta estructura, a ver si encontramos algo, pareciera que no, no hay nada, adentro sí, vamos, a ver esa cajita está cerrada, no te puedo creer, bueno, si no lo puedo dar el lince, que es la única, estamos complicados. Esta pequeña casa ardió hace una docena de años, bueno, esta caja sí la pudimos abrir, hay un poco de todo realmente, sobre todo cosas para vender, realmente ahí podemos conseguir muchísimas cosas para vender, sigamos. Vamos a ver, ojo, ¿eh? ¿Y ese? Parece un medio zombi, ¿no? A ver, el rostro del cadáver hinchado por estar tiempo en el agua, a ver qué pasa con este señor, qué es lo que quiere. Bueno, pareciera que fue él el que nos estuvo atormentando y mandando estas pesadillas y nos dio una misión, ¿sí? También se suma a lo que es matar al Lord, el Stag Lord este, que puede traducirse como Lord Venado o Lord Siervo, ¿sí? El Señor Siervo o Señor Venado, como quieran llamarle, pero por lo menos no es simplemente pacificando una región, como bien dice ahí la misión, sino que también estamos ayudando a esta alma en pena, que está aquí y que era la que nos estaba atormentando a nosotros. Gracias a que cumplimos con esto, ya no estaremos siendo nosotros atormentados en nuestros sueños. Así que, básicamente tenemos que completar con una misión, dos pájaros de un tiro, pacificamos toda la región y recuperamos las tierras robadas, sino que a su vez estaremos ayudando a esta alma en pena para lo que vendría siendo que pueda descansar en paz. Así que, volvamos al puesto de Oleg y aquí en el puesto de Oleg vamos a tener que hacer un par de cosas, ¿sí? Vender todo porque tenemos un montón de cosas, realmente un montón de loot para recuperar, para vender en realidad. Y también vamos a tener que hablar por el tema de la misión de Tartuccio, que lo matamos y demás. Vamos a tener que dar noticias de eso, a ver qué nos dicen la gente que también protege a Yaman y a Aldori y demás. Ojo, eh, miren ustedes, aparece aquí la ninfa, a ver qué nos dice. Bien, nos está dando la ubicación de la fortaleza del señor siervo, ahí está. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal, ¿eh? No se está diciendo, sí, todo lo que es la ubicación y demás, así que, nada mal, puntos de experiencia por supuesto. Y el regalo de la ninfa, ¿qué es el regalo de la ninfa que nos dio? A ver. ¿Qué será? Ah, aquí está. Un collar. Un bonificador de más dos a la esquiva. Contraataques a distancia, no está mal, ¿eh? Vamos a colocarnos, sí, vamos a dejarlo puesto en Kronk. Imagínense, no sé, arcos, flechas y demás. Deben haber muchos en la fortaleza de los bandidos, ¿sí? Eh, muchos arqueros y demás. Ahora vamos a tener que completar el tema de las tierras venadas, eh, las tierras robadas, perdón. Vamos a tener que matar al Stark Lord, ¿sí? Al Lord Venado, Lord Siervo, como quieran llamarle. Vamos a vender todo con Oleg y vamos a ver entonces si emprendemos viaje hacia, hacia esa fortaleza. Después de vender todo entonces, recuerden, miren, Harrim vino para aquí. Sí, me gustaría estar solo, tengo un montón de tiempo para pensar. Bueno, mientras se curan las heridas, sí, está bien, es entendible. Harrim volvió para aquí. Eh, no, perdón, tengo que hablar con este otro. Ahí está, para decirle que fracasé en atrapada a Tartucho Vivo, pero sí que lo maté. 480 de experiencia y mil monedas de oro. No está mal, linda recompensa. Eh, no está mal, sí. Perfecto. No, por favor. Bien, está bueno porque por lo menos él y sus hombres se quedan aquí, ¿sí? Para el hecho de, este, defender un poquito aquí al puesto comercial de Oleg y a su vez, este, repeler a los bandidos y demás. No está mal. Bien, entonces ahora sí que, debido a que completamos esa, esa parte de la misión. No está nada, pero que nada mal esto. Porque ahora nos habilita a nosotros a salir, sin lugar a dudas, hacia, eh, las tierras, hacia, bueno, completar justamente la misión principal en este caso. Que son las tierras robadas, que es ir a matar justamente al Lord Venado de este en su fortaleza. Eh, vamos a tener que ir hacia allí. Así que, vamos, vamos, ahí está. Eh, aunque vamos a tener que ver un par de cosas también antes de ir hacia allí. Eh, pero bueno, vamos a, tenemos 12 mil de oro. Yo no sé si comprar algo con el oro que tengo. Eh, no sé si otras armas. Lo que pasa es que armas más poderosas que las que tengo no he visto. Bueno, eh, emprendamos viaje entonces. Entonces, recordemos que tenemos compañeros para elegir compañeros extra. De momento me quedo con mi equipo inicial de 6, pero, mmm, quizás la maga allí nos vendría bien en lugar de Lindsay. Es la única que me da dudas de sacarlo, ¿no, Albardo? Pero, ese extra de curación, apoyo que nos da, el canto y demás, siempre está bueno tenerlo a mano. Así que, bueno, toca, toca ir hasta acá abajo. Está lejísimo realmente la, eh, fortaleza. Así que, bueno, tenemos un gran viaje por delante. Bueno, viaje largo, si lo sabe, hasta aquí abajo, hasta la fortaleza. Así que, vamos a ir empezando con este viaje. Ya les digo, ¿no? No sé cómo estoy de nivel tampoco. No sé cómo estoy de equipamiento como para realmente ir hasta acá, ¿no? Es una fortaleza, tengamos en cuenta que van a haber muchos hombres del, del Lord, este, esperándonos y demás. Bueno, aquí un encuentro aleatorio, como siempre. Vamos a ver con qué nos encontramos. Pareciera, pareciera poco, ¿no? Si no nos da ya la opción de atacar, vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Un esqueleto? Bueno, vamos todos así nomás contra el esqueleto. Tampoco nos vamos a preocupar mucho con, con el enemigo, a ver qué nos podemos encontrar y demás. Ahí está. Lo reventamos bastante fácil, ¿no? Creo que son siempre batallas bastante sencillas cuando es un enemigo solo, por supuesto. Así que tampoco hay muchos inconvenientes. Nos quedamos con todas sus cositas y seguimos. Seguimos adelante que íbamos camino, camino hacia la fortaleza. Tengo muchas ganas realmente de esta parte. Sé que luego vienen momentos muy importantes y lo tengo clarísimo. Así que esto es un salto de calidad enorme hacia, hacia el resto del juego. Es una, por supuesto, por eso forma parte de la misión principal. Es clave hacerlo. Ojo, otro recurso para, para el reino que es tierra fértil. Bueno, perfecto. No está mal. Y sigamos entonces nuestro camino. Y me parece que lo voy a dejar por aquí. Sí, es un capítulo muy corto, lo sé. Pero es que la idea es esta. También por eso viene pegado al otro capítulo. No deje pasar siquiera un día. Los traigo seguidos porque es un capítulo bastante corto. Donde simplemente hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido. Y quedamos aquí, en la puerta de la fortaleza. El capítulo que viene vamos a ingresar aquí. Vamos a ver qué tal está el panorama. Con qué nos encontramos. Qué enemigos hay por ahí en la vuelta. Y vamos a ver entonces qué más puede ocurrir por aquí. Como siempre muchachos, muchísimas gracias por ver el video. Cualquier consejo es más que bienvenido. Cualquier cosa que me quieran decir de más encantado de contestar sus comentarios. La verdad que está teniendo un gran apoyo la serie aquí en el canal. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Y nos estaremos viendo en el próximo. Hasta la próxima. ¡Salute!